Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a hacer esta penitencia por ello. Ya sabéis que cada chicotá que hagamos es como si le hablemos un padre nuestro. Y esta ya va al cielo. Y vamos todos por igual valiente. Al cielo con el Hijo de Dios. ¡Ahí está! 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 De baile, de baile, de baile, de baile. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!